Vamos a ver qué tan rápidos son tus ojos Vas a tener 5 segundos para encontrar la imagen que no pertenece al resto Iban a ser 5 niveles, cada nivel más difícil que el anterior Vale, nivel 1 Facilito debería estar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo encontré, ok Está como por el centro Te doy una pista por si no lo encontraste Nivel 2 Este está un poco más complicado Lo encontré, vale No te voy a decir para que tú me digas al final Cuánto te demoraste tú Este no lo encuentro Este no tengo idea dónde está Ok, se está complicando la cosa Nivel 4 más extremo Este está difícil, este está difícil Lo encontré, lo encontré Te doy una pista Es rojo Esa es la única pista que te voy a dar Nivel 5 imposible No tengo idea No tengo idea Ok, yo encontré 3 de 5, no estuvo tan mal Dime en los comentarios cómo te fue a ti